¡Hola a todos! Soy Chihuahua y hoy tenemos un lunes de correspondencia. Hoy lunes, así que estoy feliz porque es lunes, el lunes de correspondencia. Y para los que no conocen la serie lunes de correspondencia, es esa serie en la que ustedes me mandan cartas y yo les contesto, basado siempre en mis propias experiencias o en lo poquito que he recopilado con los años de conocimiento mío. Bueno, el gameplay que ven de fondo es un live que traté de hacer de Halo que falló. Por algún motivo el audio se echó a perder, entonces la partida está ahí. Bueno, al principio no la puse de la partida porque ahí es cuando mi audio de mi voz narrando la partida mientras jugaba sí servía y después se echó a perder y no funcionó más. Así que no sabía qué hacer con la partida porque me gustó y decidí ponerla aquí, aunque el audio fue medio raro, pero la partida me gustó la verdad y entonces la quería enseñar. Ya saben que Halo 4 es un juego que a mí me encanta y que juego esporádicamente, no soy un experto ni mucho menos, pero la verdad es que se me hace bien, se me da bien el juego y la verdad es que quería enseñarles. Pero vamos a lo de siempre con las cartas, si alguno de ustedes quisiera participar en el lunes de correspondencia, ya saben que lo pueden hacer enviándome un mensaje privado a YouTube y aquí vamos con la primera carta que dice así. Gis, quiero que me ayudes en algo, por favor. No sé qué tengo, pero me comencé a masturbar desde los 10 años y tengo 15 y soy un enfermo sexual, eso dice él. Tengo que masturbarme cada hora y sé que eso me trae problemas, cada vez que veo a una chica se me para el pene y no resisto y tengo ganas de tener sexo, pero sé que soy menor, ayúdame, por favor, desde República Dominicana. Ok, vamos a ver, chico. Eso que tú dices que eres un enfermo sexual, pues no creo que tú seas una persona para autodiagnosticarte con un problema. Eso un sexólogo o una persona, no sé, alguien que de verdad supiera el tema, sobre todo desde el punto de vista médico, tal vez un psiquiatra o un psicólogo podría decirte así si realmente tienes un problema de enfermedad sexual o no. Personalmente yo creo que, aunque tal vez la frecuencia, como tú lo pones, no sé si estás exagerando o si de verdad cada hora on the hour tienes que ir a jalarte la pajarita. Tienes que ir a masturbarte y si fuera así tal vez la frecuencia es un poco fuera de lo común. Pero todos los hombres, o sea, inclusive la gente te puede mentir, pero todos los hombres se masturban. Yo creo que inclusive todas las mujeres también. Siempre he sido la sensación que así es, es muy común que esto pase. No me parece a mí absolutamente para nada normal y no me parece de enfermedad sexual. Y me parece que tendrías un problema si realmente por masturbarte tú dejas de hacer cosas que sean normales de tu vida. Por ejemplo, salir con tus amigos, no puedo porque tengo que ir al baño a jalármela, no puedo porque tengo que hacer estas cosas. O sea, si realmente tu vida se afecta por culpa de esta actividad sexual descontrolada, por así decirlo, entre comillas, que es lo que tú pones en el video, pues realmente en la carta yo sí te diría que tal vez ayuda de un psicólogo o un orientador de la escuela. Yo sé que ese es un tipo de problema que sería muy complicado conversar con tus papás. Yo por lo menos no me sentiría cómodo llegando a decirle a mi mamá, ¡Mamá, tengo que jalarme la pinga cada 10 minutos o si no me va a dar algo! O sea, ¿me entiendes? No creo que yo sería capaz de hablar eso con mis padres. Pero definitivamente si ya tuviste el valor de contarme a mí, tal vez tendrías el valor de contarle a alguien más que tal vez sí sepa. No conozco yo, obviamente, en República Dominicana de educadores sexuales, ¿cómo se llama? De sexólogos, etcétera, pero definitivamente sé que tienen que haberlos. Y si no, como siempre les mando a ustedes al orientador o psicólogo de la escuela porque ellos están entrenados para este tipo de cosas. Pero pregúntate tú mismo si realmente esto te afecta o no te afecta tu vida. O sea, si no puedes actuar de formas normales, digamos por así decirlo, si no puedes salir con tus amigos, si no puedes hacer cosas normales porque realmente todo el tiempo tienes que estarte masturbando. Si fuera así, tal vez sí tienes un problema. Si no fuera así y nada más en tus momentos solos lo quieres hacer, pues tal vez tienes mucha tensión sexual que liberar. O inclusive solamente tensión o... ¿no entiendes? O sea, el gente que es muy hiperactiva a lo mejor esta es una forma de descargarse y no sé, no me parece a mí tan malo. Así que ya te digo que si realmente estás preocupado, pues ve a preguntarle a alguien que de verdad sepa del tema. Y a lo mejor eso te ayuda a ti muchísimo. Pues bueno chicos, vamos a pasar a la segunda carta y espero que esto te haya ayudado. Muy buena suerte y en la siguiente dice así. Hola chihuahua, soy de Costa Rica y quería explicarte mi situación para ver qué me puedes aconsejar. Tengo 22 años, no tengo novia, solamente estudio de momento y todo reside en que aún no tengo relaciones sexuales. Esto me está agobiando ya que todos los amigos que tengo de esa edad ya han tenido y es una especie de presión social. Además no cuento con mucho dinero y cuando pienso en conocer a una abuela, a una chica, y empiezo a llegarle, pues se me hace difícil ya que para salir con ella a algún mall o requeriría gastos y en caso de tener relaciones pagar un motel o algún lugar donde podría hacerlo se me haría aún más difícil. Además de lo que estoy estudiando, un 99.9% son hombres, o sea, me imagino que en el lugar donde estás, lo que lo hace complicado conocer mujeres. No sé qué hacer, en ocasiones pienso que ir a un putero, pero tampoco quiero que ese momento sea tan sin gracia al hacerlo con una prostituta. Otra cosa es que sería imposible hacerlo en mi casa por ciertas razones. ¡Help! Bueno, chicos, vamos a hablar de esto muy sencillamente, mientras me hacen un assassination terrible por estar concentrado disparando hacia adelante. Ok, hay que entenderlo así, no hay ninguna presión más la que tú te pongas a ti mismo de tener sexo, ¿ok? O sea, que de 22 años no hayas tenido sexo es una cuestión absolutamente tuya y si a los 15 años tuviste sexo, pues también es una cuestión absolutamente tuya. Eso no le tiene que corresponder a nadie más, ni a tus amigos, ni a tus compañeros de la U, ni a tu familia, ni a nadie más. Le tiene que importar si has o no tenido sexo, ¿ok? Esa es la primera cosa que tengo que decirte, porque aunque uno siente que hay presión social sobre el tema, pues realmente no debería haberla. Y la razón por la que no debería haberla es porque tú deberías pensar en ti mismo y no en nadie más, ¿ok? Así que eso es lo primero que quiero decirte, que te saques eso de la cabeza, porque no tienes que complacer a nadie. Y esa es la cosa importante, no tienes que tener sexo para complacer a nadie más que a ti, es lo importante. Eso desde el punto de vista de lo que dices de presión social. Ahora, número dos, prostitutas. Yo soy de los que creo que absolutamente no. Las prostitutas obviamente tienen un montón de problemas que son lógicos, que son problemas de higiene y problemas de enfermedades sexuales. Aquí en Costa Rica no será como en otros países de la Tremergia, no sé si será así en España, pero en Costa Rica la prostitución es legal, así que por lo menos, digamos que en los lugares más limpios, entre comillas, las prostitutas tienen que pasar por, ¿cómo se llama? Por, no estoy seguro cómo funciona, pero tienen que pasar por exámenes de la Caja Costarricense del Seguro Social. Tienen que doctores certificar que no tengan enfermedades para poder ejercer en su profesión de putas. Pero realmente, ¿qué es el problema de una prostituta? Que no vas a aprender nada con ella. O sea, una persona que tú le pagues para tener sexo, obviamente va a decir que eres lo mejor y que eres buenísimo y todo, y realmente no te va a preparar nada para la vida real que es hacer el amor, que es tener una relación de verdad valida, ¿cómo se llama? Que sea real y valiosa con una persona que realmente quieras, como una chica que te puedas ir a conocer. No hay presión para que eso pase tampoco, y no deberías estar pensando en que quieres conocer a una mujer solamente para ir a tener sexo. Eso realmente lo único que te va a traer es un montón de frustraciones, viejo. Así que yo te digo que te recomiendo que no lo pienses así. Cuando vaya a pasar, va a pasar, créeme que eso va a pasar así. No tienes que, ¿cómo se llama? La chica con la que estés va a ser comprensiva. Si ella ya ha tenido sexo antes, pues tú le puedes decir que tú eres virgen y ella no va a tener nada. Y si ella decide no estar contigo porque tú eres virgen, pues realmente no vale la pena. Pero lo que te digo es que créeme, va a pasar y cuando pase va a ser algo maravilloso. Y simple y sencillamente, ojalá que pase con alguien que tú quieras de verdad. Y ojalá que eso sea algo realmente especial para ti. Y no sin gracia, como tú mismo lo dices, como por ejemplo en un putero. ¿Ok? Así que mucha suerte con esto y vamos a la tercera carta del día. Y la tercera carta dice así. Mira, mi problema es el siguiente y es que sufro de pene pequeño. No sé cómo sostener una relación con una chica con este problema. Siento que muero en vida porque jamás complaceré a una mujer sexualmente. Me da pavor tener una relación con alguien por este asunto. Me destroza la vida por eso. Posdata, cuando digo pequeño, es pequeño. Eres la única persona a la que le he confesado esto porque eres buena persona que se gana la confianza de la gente. Saludos desde Colombia. Ok, vamos a ver, parce. Número uno. Un montón de gente con problemas de inseguridad. Esto por lo general es un problema más psicológico que de pene. Cree que tiene un pene pequeño. Pues te voy a contar un secreto. La profundidad de la vagina es apenas 12 centímetros. Así que tu pene tendría que ser realmente miniatura para que no pudieras complacer sexualmente a una mujer. Con eso te lo respondo todo casi que no hay más que hablar del asunto. El problema que tú tienes es más interno, es más psicológico. ¿Por qué? Porque tú crees que tú vales menos porque según tú y en tu cabeza tú tienes un pene más pequeño que lo que es común. Pero te voy a contar otro secreto también. Y todo esto lo estoy sacando de datos que busqué en lugares, en sites oficiales. ¿Cómo se llama? De salud sexual. Que puedes buscar en internet. Están llenos por todo lado. Y complacer a una mujer realmente no se basa. Obviamente el tamaño del pene tiene importancia, pero realmente, y no sé si alguna vez has escuchado este dicho que dice, lo que importa no es el tamaño, sino saber cómo usarla. Y esto es realmente lo que tú tienes que pensar en tu cabeza. A menos de que tengas un pene menor que 12 centímetros, porque te digo que la profundidad en promedio de una vagina va de 9 a 12 centímetros de profundidad. Y el tamaño promedio de un pene es entre 14 y 16 centímetros. Entre 13 y 16 centímetros, perdón, que lo leí aquí en Wikipedia, inclusive está. Así que lo puedes buscar ahí. Así que no es una cuestión de que vayas a buscar una regla y empieces a medirte el tamaño de tu pene, porque eso realmente no te va a hacer ningún bien. Si tú crees que tienes el pene pequeño, tampoco te va a hacer ningún bien, porque realmente la única forma de saber si puedes o no tener una relación sexual con una chica es teniendo una relación sexual con una chica. Y créeme, es muy poco probable, aunque no sé porque no me dijiste qué dimensiones tiene tu pene, pero es muy poco probable que tengas un pene menor a 9 centímetros cuando esté ericto. Así que quítate eso de la cabeza, ve a conocer gente y ve a usarlo antes de que se te caiga por desgaste. Ok, chicos, yo sé que es un poquito de inseguridad, pero si tienes más problemas, como siempre lo digo, vayan a buscar a alguien que sea un experto en la salud mental. Ahí es donde está el detalle. Y como hace rato se me acabó el video, pues lo vamos a terminar aquí. Espero que les haya gustado un montón este LDC. Si les gustó, like favorito, si no les gustó, denle lo que les dé la gana. Y hasta la próxima vez. Adiós.